Sueño cuando era pequeño, sin preocupación, en el corazón Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime, Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía Dices que éramos felices, todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas, él te hizo volar, él te hizo soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime, Sofía, dime, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Sigo sin tu mirada, Sofía ¿Y por qué no me dices la verdad? Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo sin tu mirada Dime, Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, sigo Dime, Sofía, cómo te miras, dime, cómo te miras, dime Sé que no, sé que no, sé que solo, sé que ya no soy Mira, Sofía, sin tu mirada, sigo, sin tu mirada, Sofía